Cuando uno lee por primera vez el Evangelio y se fija en los discípulos, hay algo que llama poderosamente la atención. El número de veces que estos hombres se preocupan por saber quién es el primero, quién es el más importante. Uno inmediatamente cae en la cuenta que se trata de adultos, se trata de gente crecida, gente grande y parece como pelea de niños, aquello de quién es más importante que quién. Uno esperaría que esa clase de discusiones las pudieran tener los hijos chiquitos dentro de una familia, que yo soy más importante, que no, yo soy más importante. Y tal vez en este descubrimiento está la primera enseñanza para este domingo. Nos volvemos como niños chiquitos cuando estamos peleando por quién es el más importante. Pero cuidado, esa enfermedad no se quedó únicamente en el siglo primero y no se quedó únicamente para los apóstoles. No es verdad que cuando la gente alardea de llevar una cartera muy costosa o cuando la gente se da aire de importancia porque utiliza ropa de tal o cual marca o cuando mira con desprecio a otros porque yo sí puedo manejar este automóvil que vale muchísimo más. En todas esas ocasiones también en nosotros hay algo de ese infantilismo. Hay algo de esa manera tonta, esa manera pueril y ridícula de ver la vida. Es decir que porque utilizo una camiseta, utilizo una chaqueta de tal marca, valgo más que tú. Ese es el mensaje. El mensaje que queremos dar es que porque tenemos tales o cuáles cosas, valemos más, valemos más. O sea que esa enfermedad también la tenemos nosotros. Eso también existe en nuestro tiempo. Así como existe en nuestro tiempo la tentación de creer que porque tenemos tales amigos, porque vamos a tales lugares, porque tenemos vacaciones en tal sitio, valemos más o somos más. Quizás los apóstoles lo planteaban con otro lenguaje, pero repito, la enfermedad que ellos tenían no se quedó únicamente en ese tiempo. Y frente a esa enfermedad, Cristo tiene no solamente una postura distinta, sino que tiene un remedio inesperado. Y ese remedio es mucho más profundo y sabio de lo que parece al principio. El remedio se llama servicio. Es que si lo pensamos bien, dentro de un edificio hay muchas cosas que son importantes, pero nadie negará que la más importante de todas es lo que está abajo, es decir, en los cimientos de ese edificio. Ese cimiento es lo más importante de todo. Y ese cimiento es el que está sirviendo a todo lo que está de ahí hacia arriba. Servir en realidad es ser importante, porque servir es tomar el lugar del cimiento, el lugar del soporte. Cuando uno piensa, por ejemplo, en lo que son los pies para nosotros, pues son como nuestro soporte, son como nuestro cimiento. Y finalmente vamos a donde nos llevan nuestros pies. Hoy Cristo nos está contando en dónde está la verdadera importancia. El que sirve está cumpliendo el papel del cimiento. El que sirve está marcando la dirección y el ritmo en la sociedad. Por eso decía hermosamente Juan Pablo II, que la historia humana avanza verdaderamente al ritmo de los santos. Ellos, los que han sabido servir, son los que marcan el verdadero avance y el verdadero desarrollo.